Acompañado de los funcionarios de las diferentes direcciones regionales, esta mañana, el gobernador regional de San Martín, Víctor Noriega Reategui, supervisó el avance de las instalaciones de los stands donde se desarrollará el primer festival de la gastronomía amazónica, Sabores y Saberes. Víctor Noriega Reategui, gobernador regional de San Martín, señaló que todo va quedando listo para el evento. Bueno, estamos supervisando ya cómo está quedando la parte de infraestructura para poder desarrollar el primer festival de la gastronomía amazónica. Toda vez que ya faltan pocos días y están ya dando los últimos detalles con la finalidad pues que esto esté completamente ya culminado máximo hasta el día 29 de mayo. Toda vez que el 31 debemos estar inaugurando esto a las 3 de la tarde con la presencia del presidente del Consejo de Ministros y algunos ministros más que le van a acompañar para que pueda ya pues iniciarse porque esta es una fiesta de la región San Martín, el primer festival de la gastronomía que en cierta forma es la mixtura de la Amazonía que va a servir para poner en valor a lo que nuestros pequeños agricultores cultivan con la finalidad pues de darles un valor agregado que tenga un mayor costo de sus productos y bueno y lo importante es que vamos a tener la presencia de empresarios de diferentes países del mundo que van a participar en lo que es la rueda de negocios, va a haber también una rueda de turismo y todo esto ya yo creo que asegurando por un año más o menos lo que es esta venta de que nuestros productores van a poder consertar en esos días ¿no? Entonces más allá de lo que vamos a tener la venta de la demo cocina, que va a haber demostraciones, que vamos a la venta de alimentos, están pues esta rueda de negocios que permiten ¿no? que permiten poder comercializar sus productos nuestros agricultores con los empresarios que vienen de otras partes no solamente del país sino de otros países del mundo y de esa manera garantizar pues durante todo el año la venta de sus productos. La autoridad regional indicó que para la inauguración habrá algunos cambios, no estará presente el presidente de la república, el mismo día debe participar del simulacro nacional. Si, el día de ayer no se han comunicado después de la... ustedes saben que ayer han tenido consejo de ministros y han visto pues que el día 31 es el simulacro del sismo a nivel nacional y eso obliga que el presidente de la república y algunos de sus ministros tengan que estar en la capital de la república. Entonces de allí es que nos se han informado y nos se han pedido que se... que en cierta forma que el día 31 la inauguración va a estar a cargo del... del premier y el día 30... y el día 1 de junio que es donde debe llevarse a cabo el muni ejecutivo acá en Tarapoto y también vamos a tener ya la presencia del presidente de la república, de todos los ministros, la presencia también de alcaldes, provinciales, distritales de la región San Martín y los gobernadores regionales, ¿no? Donde vamos a hacer... acompañarles en una visita por todo este campo... campo ferial. Yo creo que va a dar mayor realce a esta actividad y la presencia pues de empresarios internacionales, comitivos que están viniendo de otros países con la finalidad de participar en esta... en este primer festival. Finalmente, Víctor Noriega Reategui manifestó que en este evento el gobierno regional invierte aproximadamente un millón de soles. Mira, la inversión no supera del millón cerca del millón de soles, no aproximadamente, no tengo la cifra exacta en este momento, pero no supera eso. Pero también hemos recibido algunos apoyos de algunos ministerios, llámese por ejemplo el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, Ministerio de Agricultura, de Vida y algunos otros ministerios que nos han apoyado para disminuir esta inversión que hace el gobierno regional. Pero de todas maneras yo creo que la inversión es poca comparando al impacto que va a tener dentro de la economía de la región San Martín porque había que reconocer una cosa muy importante. No es solamente pues los cuatro días que vamos a desarrollar el festival, sino que a través de la rueda de negocios se concita ya la venta de productos que tienen que hacer la entrega durante todo, todo un año. Entonces, eso es lo que es, ese valor agregado que se da a este festival yo creo que es importante porque se pone mejor a los que es el precio de los productos de los pequeños agricultores. Y algo importante también que nuestros pequeños agricultores tienen acceso pues a comercializar directamente sus productos con los empresarios y van a venir también algunos dueños de algunas cadenas de restaurantes con la finalidad de comercializar directamente con el pequeño agricultor sobre productos que en cierta forma innovadores ellos con nueva cartera de menús que están ofreciendo en la capital de la república y en otros restaurantes a nivel nacional incorporar y de esa manera pues llegar a acuerdos comerciales con nuestros pequeños agricultores. Eso va a fomentar a que el pequeño agricultor pueda ver mejorados sus ingresos y no solamente eso sino que también va a buscar cómo diversificar el cultivo de sus productos. Entonces ya no vamos a estar pensando solamente en café y cacao, arroz, maíz, sino va a haber otros productos que en cierta forma no se está dándole el valor que realmente se merece y a través de este festival pues nosotros vamos a poner en vitrina, vitrina, otros cultivos que San Martín y la Amazonía producen.